El Deseo Yo creo que hay discos que se disfrutan más, discos que se sufren más, discos que surgen más por necesidad, discos que surgen más por deseo. Este es un disco, fundamentalmente, empujado por el deseo. Porque después de lo de Sudestéreo, de alguna forma hice una especie de borrón y cuenta nueva, y la suma de la experiencia también hace lo suyo, y un momento particular en mi vida que creo que me pone en un lugar de mayor disfruter, donde puedo paladear mejor todos estos procesos sin hacerme demasiados problemas. Hasta este momento, hasta Fuerza Natural, me sentía un poquito aprisionado con cierta temática. Estaba más bien escribiendo sobre relaciones, ¿no? En cambio, en este disco yo necesitaba salir de esa temática, necesitaba abrirme más. Por ahí es un poco más solitaria la idea, pero también muy empujado por la belleza y lo artístico que puedo proponer desde lo musical. Si, desde entonces, estaba esperando. Si, esas son muy bien, estuve jugando los ok. Es una lucha. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.